Hola, yo soy Susi Mora y quiero contarles cómo conseguí la tarjeta de crédito Tugoda Vivienda. Es supremamente fácil y en muy pocos pasos. Número uno, se van a dirigir a una tienda física Tugoda del país y van a buscar un asesor comercial. Número dos, en máximo 15 minutos van a tener su tarjeta para poder efectuar su primera compra, obviamente en Tugoda. Número tres, sin ningún otro documento diferente a la cédula, solamente necesitan la cédula. Y número cuatro, les van a poder otorgar cupos desde 800 mil pesos hasta 15 millones de pesos.